Hola, mi nombre es Vicente, soy estudiante de la Facultad de Psicología, participo del Centro de Estudiantes y en esta ocasión quería compartir con ustedes experiencias que vienen realizando tanto los trabajadores como el CIRPA, que es el Sistema Penal Adolescente, en el cual se han encontrado salidas a la violencia, a la infracción juvenil mediante el trabajo, mediante la inclusión y mediante la educación. Los gurises que han empezado a trabajar, que se les ha brindado herramientas a nivel educativo, y demás, no han vuelto a reincidir, esta práctica ha demostrado que la inclusión es uno de los caminos que tenemos que fortalecer, los gurises que hoy por hoy son los que entran en conflicto con la ley, son gurises que durante décadas y durante tiempo atrás no han tenido posibilidades de crecimiento ni de salir adelante y que mediante estas técnicas, estas prácticas sociales han podido superar la problemática y se han reinsertado a la sociedad de manera de aportar al desarrollo del país, y no solamente eso, sino que también se han sumado e incorporado a los diferentes sindicatos y los trabajos en los cuales participan. Así que por ese motivo también le decimos que estamos en contra de la baja de la imputabilidad.